Hola amigos, amigas de Ciudad U. Hoy vamos a tener huertas y aromáticas. Bueno, vamos a empezar por los sustratos. Nosotros tenemos un jardín con arbustos, con árboles y le podemos poner un sector de huerta perfectamente. Es la época de tanto sembrar como trasplantar plantines. ¿Cómo voy a hacer con el suelo? Yo necesito un lugar libre de malezas, por supuesto, y después hacer mezclitas de suelos sueltos. Voy a tener un mejor resultado en lo que es el crecimiento de las plantas. Acá que tengo, mantillos. Estos son suelos sueltos, ven como estoy, que fácilmente escurre entre las manos, y muy orgánicos. Eso quiere decir que tiene muchísima materia orgánica, mucho sustento para darle a las plantas. Por otro lado tengo las perlitas. ¿Qué propiedad tiene la perlita? La perlita es de absorber agua y se lo va dando la planta a medida que lo necesita. Otro componente muy lindo, muy importante, son los humus de lombriz. Todos los suelos, si nosotros le adosamos triple 15, que es nitrógeno, fósforo y potasio, también le podemos poner los humus de lombriz, que son bárbaros en la cantidad de materia orgánica que tienen en los macrominerales y los microminerales. Y después tenemos, ¿qué? ¿Qué vamos a plantar? Tenemos pimientos en plantincitos, tenemos tomates, albahacas, acelga, coliflor, y después podemos poner y combinar, que va a quedar bárbaro, y vamos a tener un montón para ponerle condimento a la comida, apios, oréganos, salvias, ruda, para hacer té, está buena, para tenerlo para el primero de agosto, romeros, curris y cebollas de verdeo. Más o menos tenemos armada la huartita. Así que bueno, en el vivero tenemos todo, tenemos las semillas, tenemos los plantines, los sustratos, así que vengan, que los estamos esperando.